El brazalete se pone con estas margaritas en la parte de la arteria. Ya que están así, la válvula tiene que estar cerrada con la llave del lado. Las olivas del estetoscopio tienen que estar hacia afuera, hacia afuera se colocan. Se localiza en donde está el pulso, se pone ahí. Nunca pongas tu dedo aquí porque si no escuchas tu propio pulso. Tienes que poner o estos dos o agarrarlo así. Pero bueno, realmente yo lo hago así porque aquí no vas a escuchar ningún pulso. ¿Y el regulador? De ahí, lo vas a subir hasta 200. Ya que está cerrada acá la válvula, ya que está cerrada, lo vas a subir a 200. Ya que está por aquí más o menos, empiezas a abrir la válvula poco a poquito, es muy ligero. Vas a liberar ese aire que es insuflaste. Ya que se está liberando, ahí poco a poco va a ir bajando. Yo estoy escuchando 150, el primero donde se nota más fuerte la pulsación. 150. Y sigo escuchando, sigo escuchando, incluso la manecilla está como temblando. No sé si la alcanzas a la noche. Sí. Ahí dejó de escucharse de noche. Como ya la dejé de escuchar, pues ya la liberó completamente. 150 sobre 80. Música